¡Ah! ¡La campana! Es hora de rezar. Tenemos que irnos. ¡Lord Sattler! ¿Dónde estáis? ¿Bingo? ¡Ah! Hunnegano, tengo algunasueiras malas. ¡ definitely llevo un sistema! Acuér believes algo ha pasado con los hombres. Leon, necesitas salir de ahí. Ve a una torre y seguiremos al camino. Entendido. Un saludo. 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 ¡Suscríbete al canal!